Hola preciosa, ¿cómo estás? Espero que bien, espero que bien, te miro de lejos, me estoy volviendo cobarde Porque me gustaría invitarte a salir, me gustaría darte un abrazo Me gustaría agarrarte de la mano, y darnos una vuelta por esa calle Y no sé por qué no puedo, y nomás me la paso, pensando en ti Como me gustaría salir, me gustaría salir contigo, enseñarles al mundo Qué linda muchacha, tú eres, que yo miro en las mañanas Me gustaría salir, contigo a un paraíso Me gustaría ir a una oz, que yo miro en las mañanas Darle a los vientos, cuanto yo te quiero, acariciarte y darte un beso Agarrarte y darte un abrazo, pero con mucha pasión, ternura y amor Un día espero esto, cuando se me quite lo cobarde Espero y espero, y sigo y sigo Pensando en ti, como me gustaría, me gustaría, me gustaría salir contigo